Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo al monte se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los sanó. La multitud se admiraba al ver a los mudos que hablaban, los invadidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque podrían desfallecer por el camino. Los discípulos le dijeron, ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, siete y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo y después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los daba a sus discípulos. Y ellos los distribuían entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron llenaron siete canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos entrando en este tiempo del adviento, de la espera del Señor en esta primera semana. Y la liturgia de hoy, las lecturas que tienen hoy, tienen una clave, bastantes claves, pero una particularmente en común, que es la abundancia del pan con el cual Dios prepara para sus elegidos. El Señor de los ejércitos ofrecerá a los pueblos en esta montaña un manquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, manjares suculentos, vinos añejados y decantados. Después, el buen pastor, en el Salmo 23, tú preparas ante mí una mesa. Y el Evangelio de Mateo que acabamos de proclamar, que tiene la conocida multiplicación de los panes, en que Jesús, después de haber estado enseñando a largo tiempo, tres días, a la multitud y la multitud los seguía porque encontraban en él esas palabras y esa fuerza que los curaba, Jesús tiene compasión de ellos y los cuida porque el amor cuida. Y por eso le dice a los discípulos, me da pena esta gente, hace tres días que están conmigo, no sea cosa que se vayan y desfallezcan el camino cuando están en ayunas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos siete panes y pocos pescados. Y ahí Jesús los toma, dio gracias, los partió y se los dio. Y estos cuatro verbos, tomó, dio gracias, lo partió y se los dio, son los verbos que resuenan mucho para nosotros porque son los mismos verbos que Jesús utilizó en la Eucaristía. Jesús sacia del pan y por eso el profeta Isaías dice, el Señor preparará sobre este monte manjares suculentos, vinos añejados. En el buen pastor, en el salmo 23, tú preparas una mesa y acá el Señor está preparando esta mesa delante de toda esta gente, toda la multitud que queda satisfecha. Pero esa saciedad con la cual queda la multitud es imagen de la saciedad que el Señor nos da con su presencia. Por eso este Adviento esperamos la presencia del Señor, anhelamos esa presencia del Señor que ya está. No es alguien que tenga que venir, por supuesto que tiene que venir en la segunda venida y la Navidad. Bueno, celebramos particularmente esa venida en carne del Señor, pero ya está entre nosotros. No tiene sentido que nosotros estuviéramos acá si el Señor no nos estuviera alimentando con su palabra, no estuviera partiendo el pan de su palabra y dentro de un momento se va a ser presente en el altar con su presencia real, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad y nuevamente va a tomar el pan, lo va a partir, va a dar gracias y lo va a dar. Como hizo aquí, vamos a darle gracias al Señor porque viene, porque ya está presente en medio de nosotros y porque es el pan que sacia y sacia para apuntar hasta la vida eterna. Que el Señor nos conceda en este tiempo de Adviento a estar abiertos a la presencia del Señor que interesa nuestro camino y al pan que nos alimenta, el pan de su palabra que nos alimenta y el mismo en su cuerpo y su sangre que se nos da para que tengamos fuerza en este camino para caminar el camino que el Señor nos indica. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.